La oficina consular de cubo en Washington retomó sus servicios presenciales interrumpidos durante la pandemia la atención al público será de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía aunque también se van a mantener los servicios por correo y agencias los servicios incluyen la emisión y renovación de pasaportes prórrogas de estancia, visas de turista, solicitudes de ciudadanía cubana y documentos temporales de viaje ¡Suscríbete al canal!